En una carta estoy escribiendo lo que yo siento y en mi adentro Como no puedo verte te canto este verso Que tu figura a mi me disloca, sin darte cuenta te como tu boca Tu piel canela a mi me disloca, sin darte cuenta te asio Quiero, quiero eso en mi habitación, quiero tu cintura en mi corazón Quiero que me extrañes como hago yo, que nunca te marches ni digas adiós Quiero, quiero eso en mi habitación, quiero tu cintura en mi corazón Quiero que me extrañes como hago yo, que nunca te marches ni digas adiós Quiero enborracharme y en tu beso, quiero derretirme por tu cuerpo Quiero tantas cosas que no puedo, solo de pensarlo te exagero La carta llegará o no llegará, pero estoy seguro que te va a tocar Te digo lo que siento desde mi adentro, cuando estoy contigo Oh, oh 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 Oh, oh 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 oh